¡Hola! ¿Tú sabes quién es? ¡Rómez! ¡Mira por ahí! ¡Oye ese ritmo ahí! Oye amigo mío, llévate de mi consejo Esa chique mía, tú sabes que yo la quiero Recuerdo la noche cuando te la presenté Le dijiste linda y yo no me molesté Pero me he enterado de que tú le estás llamando Le di el celular y también le estás chateando Esa es la mujer a la que siempre yo he querido Aléjate de ella si no quiero un lío conmigo Oye amigo mío, lo que te voy a decir Esa es la mujer que yo quiero para mí Tú la desfidaste, sola la dejaste Y si darte cuenta mi brazo la arrojaste Todos los días llorando me llamaba Cuando a tu casa tú nunca llegabas Tú me decías que yo la molestaba Y al final de cuentas yo la consolaba Yo la quiero, yo la quiero, yo la quiero pa' mí Yo la quiero, yo la quiero pa' mí Yo la quiero pa' mí Yo la quiero, yo la quiero, yo la quiero pa' mí Yo la quiero pa' mí Yo la quiero, 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 yo Mira muchachos, un ritmo como este, pregúntale a Polanco en Panamá, dame, se me hago a vivir. Sóbalo, sóbalo. Oye amigo mío lo que te voy a decir, esta es la mujer que yo quiero para mí, tú la descuidaste, tú la dejaste, y sin darte cuenta mi brazo la arrojaste. Todos los días llorando me llamaba, cuando a tu casa tú nunca llegabas, tú me decías que yo la molestaba, y al final de cuentas yo la consolaba. Yo la quiero, yo la quiero, yo la quiero pa' mí. Yo la quiero, yo la quiero, yo la quiero pa' mí. Yo la quiero, yo la quiero pa' mí. Llegué yo de nuevo, ¿no lo ves? Y el discípulo, a otro nivel, Panamá es cosa rica. Yo la quiero, mami. Yo la quiero. Y el discípulo, a otro nivel, a otro nivel, a otro nivel, a otro nivel.